Los gallegos hacen el doblaje, hacen el doblaje, pero ustedes decían, pero qué, no entienden el argumento, por dónde va la historia, quieren ver si se casa la chica, hacen el doblaje, pero en serio, no se lo digo, se lo muestro, por ejemplo, el limpiador de piscina, la dueña de casa del otro lado de la piscina, ahí viene el diálogo, el doblaje, ¿Quieres folear? Y por ahí cada quince minutos le hagan un diálogo como, coñito rayulado, que la tiene su ternura, que me corro, que me corro, que me corro, que se jajaja. Ay, ya que hablamos del amor y las relaciones sexuales, me quiero contar una experiencia, vieron que hay momentos en la vida, hay uno específico, que es cuando te estás por morir, cuando te estás por morir te dicen que te pasa toda la vida por delante, toda, como en una película, por eso es importante arrancar bien el día, como decía hoy, el día de arrancar siempre así, va a ser una película aburrida, una película argentina, argentina, en principio, la cuestión es que te pasa toda la vida por delante, bueno, no es el único momento, una vez viene una novia mía que tenía, y me dice, mi amor, ¿qué? no me viene, te puedo asegurar que me pasó, por favor. Me voy a presentar, para el que no me conoce, mi nombre es Rulo Espinova, ese es mi nombre artístico, pues mi manager me dijo, con este nombre artístico, porque tu nombre entero no entras en cartelera, en serio, porque mi nombre entero es José María Corazón de Jesús Espinova Careada, y el que hacía la ficha ahí, el Diego, ese es mi amigo, mi cuate, me dice, no, no, entra José María Corazón de Jesús Espinova Careada, nos tiene impacto. Bueno, aquí como les estaba diciendo, Rulo Espinova, para ustedes, su servicio, quiero aclarar que soy paraguayo, no sé si se dieron cuenta, no, sí, porque a mí me da quebrante, demasiado quebrante me da, porque me confunden con inglés, pero es serio que me confunden con inglés, por eso, debe ser por la tonada, lo que se dice, la fonética, se dice que vos como la pronunciación, la pronunciación cuando sale, entonces ahí se confunden, porque es así, porque fíjate, si vos hablas muy centrado guaraní, el guaraní es igual al inglés, hermano, pero en serio te digo, legal, legal, como les decía, te confunden con inglés, porque es muy similar, pues la pronunciación, el preenunciado, digamos, porque es una cosa, por ejemplo, vos hablas muy centrado y decís, shara, y shara, y shara, y así, pero es que, estoy hablando de los sellos, no sé, viene con el Mercosur, ese es para los grandes negocios, si nosotros hace años que estamos integrados, comercialmente integrados, venimos, cruzamos, traemos estos, claro, pero no, reunión del Mercosur, y le invitan al presidente, al canciller, a este, y al Rulo no lo invitan, al Rulo, que viene integrando el comercio, desde la época, la época del viejo, porque uno nació, pobre, jugado, ya, re jodido, yo nací, por ejemplo, en Villa Rica, ahí ya le, mal, no le dice una Villa que sea rica, yo empecé, por ejemplo, tuve la suerte de tener un comercio, una mesita, un gran comercio, que le dice ahí, mi mesita, y vos no me vas a creer, que a los dos meses, yo era un gran empresario del sector automotriz, de en serio, no, 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 no me pasa que vendía autito fricción a apagatados, les voy a contar, como empezó todo este imperio, podríamos decir, este imperio comercial, porque hoy estoy bien, digamos, estoy inserto en esta globalización global, yo estaba puado, puado, seco, seco, más que seco, crujiente, y en eso conozco a mi socio capitalista, que es Robert, que como es de Asunción y es de la capital, es mi socio capitalista, y estábamos con Robert, abajo del árbol de mango, me acuerdo, ahí cerca de Plaza de Armas, abajo del árbol de mango, y estábamos tomando, pues, seco, seco, crujiente, y yo le digo, mira Robert, esta situación inquebrantable por demás, esto ya no se aguanta, no podemos estar así, y Robert me dice, y sí, mira Robert, le digo, nosotros no podemos estar así tirados, así de un tipo de otra categoría, como no estar tirados así, y él agarra y me explica la mirada, me explica la mirada y me dice, y sí, Robert, vamos a salir de esta como sea, pero vamos a salir, nosotros somos tipos de empujes, emprendedores por demás somos, es así o no es así, y ahí el agarra y me dice, se va a su TPP, pues, y me dice, y sí, no, porque el Robert es así, pues, un tipo de poca palabra, medio intelectual también, pero cuando dice la cosa, dice, y vos a veces le ves, tomamos un telerey y decís, de la sobre qué teoría está este, como que se dice, pensando, el cubrando, esa es la palabra, el cubrando, esa es la realidad, y por ahí vuelve, sobre todo, sobre todo cuando le ponen mucho coscú, porque ese le pega, y vuelve y me dice, en esa oportunidad, no recuerdo, patente, recuerdo, recuerdo que agarra y me dice, Rulo, no hay problema, tenés, coa, me digo, no sabés que tengo, pero, están tirados, que va a decir la pendeja, que yo estoy partiendo, no, 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 me dice, vos, traes tu coa, traes tu coa, vamos a hacer terrible negocio, yo le entrego con todo mi dolor, mi único patrimonio, digamos, que era mi escoba multiuso, porque de un lado era escoba, al otro lado le ponían suplementos, y era sopapa, pues, para disfrutar del mismo oro, y le digo, vamos a Robert, con todo el cariño que a mí me implica esto, te entrego con toda mi confianza, pues, porque vos sos, mi amigo, como, puede creer que el Badulá, que este es lo primero que hace, agarra y, chá, rompe mi coa, qué azor, mi único patrimonio, que estaba tranquilo, tranquilo, hay por el error, terrible negocio, vamos, y al ocho de día teníamos nuestro primer gran emprendimiento gastronómico, a la salida al puente, meta cabreja, y a la salida al puente vag箱ista, y a la salida al puente argentino, Gracias por ver el video